El simulacro que estamos realizando hoy es el resultado, o es la prueba final de todas las tareas que se hacen fuera de la temporada de lucha, que empieza al día siguiente de la finalización de la lucha, este es un proceso que empezó el primero de mayo, donde se hacen todas las tareas de mantenimiento mandatorio y programado de las aeronaves, se capacita nuevamente al personal, se hace el análisis de la campaña pasada, y se llega al día de hoy donde se hace un vuelo intentando simular condiciones de una operación normal, con el objetivo de encontrar eventuales fallas como un paso previo al inicio de la campaña.